Que nadie te diga que no puedes, que nadie te corte tus alas Métele sazón a la vida, métele ritmo y alegría Dale siempre, siempre pa'lante, pa'lante y pa'arriba y pa'arriba Si me caigo, me levanto, me sacudo y sigo bailando Mi sonrisa sigue brillando y al final lo pasado, pasado Goza, 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 goza la vida, que hay una sola Goza, 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 goza la piel Goza, 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 goza la vida, que hay una sola Goza, 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 goza la piel Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh